Este fin de semana la propuesta de Hiper Wally tiene como destinatarios a quienes inician el ciclo lectivo el 5 de marzo en todos los niveles y las imágenes detallan el gran surtido que ofrecen en materia de mochilas. Para todos los gustos, con opciones para los más chiquititos, para los jardineritos, ideales para llevar su merienda y pequeñas cosas, con carritos y también para llevarlas colgadas, en los clásicos rosas y celestes, con ositos cariñosos muy tiernos. Para las niñas, las mochilas incorporan sus personajes favoritos, Barbie y Funky Girls en variedad de diseños, cómodas, prácticas, impermeables, todas con detalles de calidad que van desde la materia prima a la confección. Las líneas de MOA, 47 Street y Chenson ofrecen además de las mochilas con diseños muy actuales, morrales y canoplas en perfecto composé, opciones muy requeridas por las teenagers. El amplio surtido incluye mochilas unisex de tres divisorias con bolsillos laterales en combinaciones muy sobrias que son buscadas por los estudiantes secundarios y universitarios, además de prácticas opciones con carros. Se recomiendan que las mochilas tengan buenas sombreras, que sean anchas, acolchadas y ajustables, además de un respaldo semirrígido, que tengan el tamaño apropiado para quien las use, con la sugerencia que la carga no sea superior al 10% del peso corporal, evitando futuros malestares en la espalda. La presentación de esta semana de Hiper Wally se completa con porta netbooks y notebooks, además de portafolios y maletines. ¡Gracias!